Tengo para ti 10 consejos que te van a ayudar a arrancar foot de la mejor forma. ¿Cómo? En el vídeo. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Soy Tunims y os doy la bienvenida al corner de EA Sports. Hoy tenemos un programa que siempre ayuda al principio del juego, que lo hemos hecho todas las temporadas y esta no iba a ser diferente y son 10 consejos para iniciar foot de la mejor manera. ¿Y cómo es esa? Así. El primer consejo es, antes de fichar, aprende a jugar. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Contra la CPU. Lo bueno es que Squad Battles te permite elegir la dificultad en la que quieres jugar. Así que si no eres muy bueno o es la primera vez que entras a FIFA, tanto si eres un máquina, un fenómeno, un figura, un crack, puedes ponerte la dificultad que más se adapte a tu estilo. Aquí que vamos a aprender sobre todo nuevas mecánicas, regates, regates que estén un poquito más chetados, otros que digamos se adapten mejor a nuestro juego y para eso Squad Battles es nuestro amigo. Y si acumuláis suficientes puntos tendréis mejor rango al final de la semana, el lunes en Squad Battles y obtendréis también más sobres. El siguiente es hacer los SBCs avanzados. Estos SBCs te van a dar un retorno mucho mayor que las monedas que vas a tener que invertir al inicio del juego para comprar determinados players que te hagan la química y poder canjear los SBCs. De verdad que ayuda mucho y al inicio es un empujón fundamental porque esos sobres son mejores que los que vas a poder encontrar en la tienda. Dicho sea de paso, revisa el pase de temporadas porque las recompensas de monedas al principio, uff, son clave. Con respecto a los sobres, hay mucha gente que los acumula. Yo os recomiendo que lo sabréis cuanto antes. ¿Y por qué? Porque en esos sobres la cantidad de jugadores que va a haber entre 75 y 82 va a ser muy, muy alta. Y ahí vais a poder encontrar algunos de medias bajas que están muy sobrepreciados, como ha pasado otros años con Lacroix, con Vinny o con Saint-Maximin, ejemplos clásicos como Sisoko. Todos esos jugadores son medias bajas pero precios altos que pronto empiezan a bajar. Así que si tienes sobres, ábrelos cuanto antes porque esos jugadores todos van a valer moneda. Véndelos al mercado, hasta luego. Solamente guarda los sobres que sean intransferibles y espera a la primera campaña que siempre es los Wants to Watch. Lo siguiente que os voy a decir es más relativo al gameplay, al juego, a vosotros, a mejorar dentro del juego contra rivales reales. Y eso es como jugando Food Draft Online. Aparte de poder entrenar en Food Draft con jugadores top que no podrás fichar en ese momento porque serán de un valor muy alto y no tenemos monedas suficientes, tendrás la oportunidad de jugar con rivales que estén más o menos empezando como tú. En el peor de los casos que te toque Gravesen en la primera ronda y te elimine con un 5-0 y tú tirando del cable lo que vas a obtener de vuelta es al menos algo similar a lo que hubieses obtenido si hubieses gastado esas monedas o FIFA Points en sobres. Por lo tanto, el riesgo es ninguno y es un buen sitio para aprender a jugar bien. Este es un consejo especialmente recomendable si tienes la edición Ultimate. Esos 4.600 FIFA Points van a estar mejor invertidos en Food Drafts que en sobres. Los sobres son unos sobres que no te van a dar demasiado pero en Food Drafts vas a poder aprender, mejorar y además pillar sobres mejor. Ahora vamos a completar los desafíos. Es muy importante que completemos los desafíos y además son muy sencillos. Te piden un porrón de goles y suena a uff cuánto voy a tardar en esto. No vas a tardar nada porque como te voy a decir ahora vas a hacerlo rapidísimo. Tenéis desafíos de goles, no sé si 100 goles, 250 asistencias, whatever, lo que sea. Lo vais a completar rapidísimo como cogeos el equipo y meteos en Food Drafts Offline y vais a la dificultad mínima o justo la anterior porque de esa manera durante Food Drafts estaremos ganando sobres y además estaremos metiendo porrón de goles y asistencias que nos ayudarán a conseguir esos sobres que están en desafíos. Esos sobres pueden ser de 25.000, de 50.000 y si completas algunos grandes hasta 100.000. Un sobre de 50.000 ahora mismo es brutalmente importante y os puede ayudar muchísimo porque son intransferibles y son directamente jugadores para tu plantilla. El siguiente consejo no lo podía dar otro año porque es nuevo y es que este año tenemos los Food Moments. Los Food Moments son desafíos cortos, algunos más cortos que otros, pero una vez los completamos se acaba el partido. Hay veces que te pide remontar en 10 minutos, otras veces te pide marca este penalti o esta falta y cuando lo completas se acaba el desafío. ¿Y qué nos van a dar? Food Stars. Esas Food Stars van a convertirse luego en premios que son sobres u otras cosas que podemos utilizar en Food. Y es divertido, rápido y además te dan sobres. Es que no sé qué más tengo que contaros para que os metáis en Food Moments ahora mismo. Si tenéis el juego, si no, pues cuando lo tengáis. Esto es importantísimo, amigos. No fichéis a jugadores inflados. Inflados me refiero a jugadores con medias bajas y precios muy altos porque va a caer enseguida el mercado, va a caer enseguida su precio. Vas a ficharte a un jugador de 80 que porque es muy rápido y tiene un regate medio decente o tiene 5 de skills vas a pagar una pasta muy, muy grande y eso va a hacer que luego pierdas monedas porque en cuanto llegue todo el mundo va a empezar a abrir sobres y van a aparecer esos más que otros con medias más altas. O sea que no fichéis inflados. El siguiente consejo acompaña al anterior, usa tus intransferibles para formar el equipo en esos primeros días porque no te hace falta equipazo, no pasa nada si pierdes, no quieres hacerte un equipo muy rápido como yo. Hazte el equipo intransferible, vete ahorrando, ten calma, el año es muy largo y este inicio es clave. Así que guárdate las monedas, no fiches a jugadores inflados y utiliza a los intransferibles. Te voy a decir algo muy importante y es que no descartes nada al inicio, todo vale monedas. Desde los cambios de posición, los escudos, las equipaciones, los estadios, los tifos, todo vale monedas, todo. Porque por ejemplo si hay fans del Madrid o del Barcelona ahí fuera y quieren ficharse el escudo y tú eres de otro equipo, véndelo salvo que te lo quieras quedar porque se pagan muchas monedas por cosas que no tienen efecto así como tal en el juego, por gente que a lo mejor tiene más presupuesto que tú y prefiere gastarse 5.000 en un escudo. Tú no necesitas ese escudo, puedes poner cualquier otro escudo, véndelo todo. Los jugadores, aunque te parezca que es un jugador que no tiene ningún valor, véndelo porque a lo mejor ese 75 de media lo necesita alguien para completar su química o ese 78 que es un no raro y que está ahí, véndelo, ponlo todo en el mercado, ponlo al mínimo y que sea lo que Dios quiera. Pero no descartes nada que todo al principio se aprovecha. Y por último el mejor consejo de todos es que disfrutéis en este inicio del juego que es un inicio muy bonito, es un inicio muy divertido y si os lo tomáis con calma y filosofía seguro que vais a encontrarle el gusto. Hacedos un equipo que encaje con vuestro estilo, buscad jugadores que os gusten, que os gusten en la vida real o que os gusten en el juego. Da igual que un equipo que digamos se adapte a vuestras condiciones, al tipo de jugador que seáis. Disfrutad y no os agobiéis porque al principio todos somos mancos, luego algunos seguimos siendo mancos durante el año pero que no importa. Lo importante ahora es pasarlo bien al inicio, ¿vale? Pasadlo bien, disfrutad y divertíos. Que al final esto es solo un juego. Aunque si le preguntes a LeBron James te dirá lo mismo, es solo un juego. Pregúntale a LeBron James si es un juego. Hasta aquí el vídeo amigos, espero que os haya gustado, que os haya servido de utilidad. Espero que me dejéis en los comentarios cómo podemos seguir ayudándolos aquí en el córner. Y nos vemos en el próximo vídeo, soy Tony, me podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle. Y nos vemos en el próximo vídeo.